¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amor, gracias. ¡Ay, cómo te sientes! Oye, bien, ¿cómo te sientes? No, ¿cómo te sientas? Porque como te sientas ya vimos todo. Aquí todos vimos cómo te sientas. Ay, May, gracias por venir. May, ¿cómo tú empezaste en todo esto de la comunicación? Bueno, mi amor, este es un camino bien largo. Yo empecé en el 2006. ¿En el 2006? Sí. Ay, Dios mío, pero ¿tú eres una niña cuando eso? Bueno, ¿qué te digo? No, porque tú te... Yo tenía como 14, 15 años por ahí. Ay, Dios mío. Ahí fue donde tú fuiste al concurso que tú enseñaste la colita. Sí, en el mismo minibar. Ay, yo te veo siempre, mi amor. Yo soy fiel tuya. Siempre, 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 siempre. Y es verdad, May, una pregunta de una vez así como a los caribaqueros. Porque a mí me gusta. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Falla! ¡Falla! ¡Dios mío! ¡Ay, nada! Mira, mi amor, ¿y es verdad que a ti te gustaba Manolo? Oye, pero ¿qué costa? Oye, pero ¿qué maldito gusto, mi amor? Es de verdad. ¿Pero te gustaba el hombre? Hombre, hombre. Enamorada, una cosa terrible. Me encantaba ese menino, pero él no me quería hacer corte porque yo era muy menor. Ay, Dios mío, pero ¿fue en esa época? Sí, pero yo tenía, cuando conocí a Manolo, como 16, 17, más o menos, yo conocía a Manolo en el 2000. No, es un hombre estéril. Tenía su novia. En ese momento solamente eran novios. La misma de siempre. La misma. Ay, mi comadre Helen, que Dios la tenga en gloria. ¿Cómo que Dios la tenga en gloria? Dicen que pasó la gloria ya, mi amor, que ya salió de ahí. ¿Qué te digo? Que me dijeron que ya estaba relanzado. Ay, Dios mío, nunca quise que esa pareja terminara porque era una pareja preciosa. Eran una bonita pareja, ella bonita y él pareja. Le llegó su ciclo. Ay, mírame y dime la verdad. Entonces, ahí en esa época, ¿qué tú hacías? O sea, ¿qué te dedicabas? ¿Qué tú eras? Mira, yo no era nadie. ¿Nadie? No, yo no era nadie. Yo era una muchachita de barrio que yo solamente estudiaba. Tú sabes que Chedi es oriunda de la puya. Ella fue a grabar un video que, por cierto, lo pueden buscar en YouTube, de la desesperada de la margue. Entonces, ella fue un día buscando a una de las muchachitas que se vieran mejor en el barrio. Ay, tú eres de la puya. De la puya. ¿Y cuántos te han puyao? Muy pocos. Muy pocos. ¿En el medio de que para tú triunfas tienes que puya? No, pues yo no. Yo he triunfado sin puyar con nadie. ¿Es verdad? Yo sí. Ay, mi amor, pero ¿cómo va a ser? Pues ya no fue la primera que me puyó. ¿Cómo así? No te pagó. No te pagó en el video. No, porque mira, al final, al final del video, cuando me fueron a buscar, yo estaba estudiando. Cuando ya yo llegué, habían encontrado a una muchacha y ya yo entré como extra. Pero como Dios no se equivoca, ya Dios tenía la oportunidad para mí. Las personas que me vieron, su papá fue a mi casa y me preguntó que si yo quería trabajar con ella. Yo le dije, pero claro que sí. Entonces, él ahí me llevó a Super Canal 33. ¿El papá de Chedi? El papá de Chedi. Ay, Dios mío. Y ahí Doña Chedi me metió en una jaula a bailar, ¿tú supiste? ¿Con 16? Ay, sí. Ay, pero ¿esto estaba penado por la ley? No, porque no eran bailes tan explícitos, pero ese fue mi primer trabajo. Ahí fue que yo entré bailando, entonces ella vio mis destrezas para otras cosas y ahí me puso en el staff. ¿Y hacía comedia? Ajá, ahí me pusieron el staff de la comedia y ya vio que encajé ahí y ahí me dejaron con los muchachos. En ese tiempo, Daniel Luciano, Pachulí, Giovanni Jerez, estaban todos... ¡Giovanni! Esa vieja, pues esa vieja la han robado en el país entero. Sí, sí, Giovanni. Esa vieja que Dios la tenga en gloria, mira, porque también la nominaron ahora. Que yo amo a Giovanni, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Ay, mi amor, que él trabaja con Aridio Castillo y con Mediomelo, que son miembros de Acro Arte y parece que le... Porque era con la chapea y yo hable. Ay, no, mi amor, salud. Esto de bien me hubiera hecho antes, tú sabes, pero como yo soy así, loca, extrovertida y animada, dicen los tigres que a ellos les encanta porque yo como que me pongo así como mala, maravillosa, fabulosa y encantadora. May, dime una cosa. Entonces, ¿tú estás soltera? No, yo no estoy soltera. ¿Pero tú tienes una niña? Tengo dos niños. Ah, son dos. Sí, yo tengo una niña. Pero tú tienes una niña grande ya, 16. Una niña, no, mi hija tiene 12 años. Ay, pero es grandota tú. Dios te la bendiga. Es más grande que yo esa muchacha. Los muchachos se le están pasando a uno ahora. Ay, Dios mío. Y el varoncito tiene 7 años. Ay, pero es reciente. Qué bello. Ay, salud, hay que mirarse a los ojos. Salud. Dicen que si uno no se mira a los ojos va a tener 7 años de mal sexo. Ah, pues mírame bien, mi amor. Miremonos, mi amor. Vamos a tomar porque si no dicen que también. Uy. Uy. Ay, mi querida. Entonces, dime una cosa. Tú tienes dos hijos y no estás soltera. Estás casada. No estoy casada. Tengo una relación con alguien. Pero ese tigre tiene que estar comiendo con grasa. Ay, Dios mío. Pero tiene que ser un tigre que te tiene para, mi amor. Porque una mujer como tú, mira, rica. Famosa. Con cuarto. Con un salón. ¿Qué tú necesitabas buscar un hombre? Tú necesitabas un tigre que te mantuviera de un todo. Famosa y con un salón. Lo de Ricky con cuarto. Tú ves, pero me. Viene caminando. Pero me. ¡Ay, por Dios! Negra, tú andas en una jipeta del año. A mí hablar. A mí hablar. Yo la vi ahí afuera. La maldita jipeta. Sí, pero eso es mucho sacrificio. Mucho trabajo. Ah, sí, verdad. Y además te lo pagó este muchacho. La suet. La suet, que es amiga mía de allá de Santiago. La suet. ¿Cómo que me la pagó? No. Él lo dijo en el programa. Que él te lo pagó. Ese vehículo. No, no, mi querido jefe, Wilson Suet. Fue el puerto. La suet. Nosotros le decimos la suet. Wilson Suet. Pero él es que dicen que... No, yo no sé. Pero dicen como que él... No, pero yo no sé porque yo nunca lo he visto. Pero tú sabes porque tú trabajas con él. No, pero no, yo no sé nada. Yo no sé nada de la vida personal de mis jefes. Miren, me cae bien a mí él. No, no, y Wilson... Ay, yo quisiera porque él tiene como un cuerpazo. Uno de mis mejores jefes. Yo quiero que la gente lo sepa. ¿Y te pagó la jefeta? No me pagó la jefeta, pero fue el puerto para que yo la obtuviera. Él me hizo los contactos para que las cosas me salieran más fáciles. Pero es mi sacrificio. ¿Y no te dio ni siquiera el inicial? Ese baboso hablando disparate. Yo lo vi los otros días. Me puse a verlo, digo yo. Pero es que... Ay, la sueta es buena porque mira, le pago una jefeta. No, pero como quiera, Wilson tiene su dinero. ¿Es verdad? Claro, Wilson tiene una flotilla de vehículo propio. Sí, porque... Ay, yo quiero conocerlo tú personalmente. Y bien bueno que está, pero Wilson... Ay, si Dios me lo bendiga. Ese cuerpo tiene tatuaje tú. Es bello, mi amor. Ay, qué bello. Debes de conocerlo. Ay, yo necesito ver a ese hombre de ahí. Pero es que por encima de la belleza... A ti te va a gustar más lo que él tiene por dentro, lo que él te va a proyectar, su personalidad increíble. No, porque tú sabes que yo no soy nada de tortilleo. Yo soy... No, porque si él es de la vaina, si él es del equipo, no quiero nada con él. No, pero es que esa vaina es un rumor. Pero ustedes no se pueden estar llevando de todo lo que escuchan. Yo no conozco ninguna pareja de Wilson Suet. Pero eso es un vaina de las redes. ¿Cómo de las redes? No conozco ninguna pareja de Wilson Suet. Ah, eso sí lo he visto, pero con tigre. No, con mujeres. Yo lo he visto con mujeres. En lo teteo que yo veo en las redes, yo lo veo con mujeres. Y veo muchos hombres detrás también. No, yo no he visto ninguno. Yo veo muchos hombres. Detrás de las mujeres con las que él hagan. No sé, mi amor. Yo no sé si es que él se encarga de buscar a las mujeres para que los hombres lleguen a donde él. O lo que sea, porque yo no tengo que hablar de eso. Porque yo, esta mardita boca me la puso Dios para eso. Para yo callarme en mi mardita boca. Pero Suet, donde quiera que estés, llámame. Llámame. Te voy a enseñar lo que es el mundo. El mundo del arco iris. Ay, salud. Ay, me puse mala con ese hombre. De verdad me gusta. Wilson. Me encanta. Yo no sé ese hombre cuando se pone esa corbata y se pone fuerte y grita. Y se pone de todos los colores. ¿Y tú crees que es posible que una muchacha, como que haya salido en rojo, o en una vaina, fuera del horario de toque de queda, de que sea figura pública, de que esté comunicando? Mira. Porque suelta, jodón. No, no. Mira, tú sabes que ahora Rosa Marte pasa a ser mi compañera. Es mi compañera y tengo que respetarla. No, mi amor, porque tú eres una mujer que ha tenido tu proceso. Claro. Y ella no. Cuando yo inicié, la critiqué bastante, el como surgió Rosa, pero no te puedo negar que tiene un muy buen potencial. Es mucho. Y buen desempeño. Muy, mucho más preparada que muchas comunicadoras que tenemos aquí desde los tiempos de Tutankamón y no saben hablar todavía. Dime dos. No, no, muchas. Hay muchas. Pues dime una, Yana. Hay muchas comunicadoras. Soyla. Jamás. Ah, pues dime cuál. Esa es la vieja escuela. De la nueve, entonces. ¿Cómo se llama? Luz García. Jamás. Luz, no. La reina de la pasarela. Es una estrella. Georgina. Georgina. Es una estrella. ¿Y quién es? Porque tú dices como que hay muchas que no saben comunicar. Claro, comparándola con Rosa. Ah, bueno, te voy a decir una. La hija de la tora. La toritas. Ingrid es muy buena. No, no te equivoques. ¿Cómo así? Ingrid. Ingrid Jorge. Ah, pero todas son buenas porque tú me dijiste que hay muchas que no saben comunicar. Y que esta muchacha, porque se fue en el horario de toque de queda, ya ella es una figura y que sabe comunicar más que toda ella. No, no, pero es que ya eso está fuera de la toque de queda. Ok, pues entonces. ¿Tú la has escuchado? Caroline. Caroline aquí, ¿no? Esa es una estrella. Ah, pero son todas una estrella. Es que debo decir. ¿Sandra Berroscao? ¿Quién? Sandra. Bueno, tú sabes que siempre se ha dudado de su capacidad como comunicadora. Dicen que ella como comunicadora es muy buena modelo, pero esas son cosas que yo... Y entonces, Ana Carolina. Ana Carolina, tú sabes que la quiero, que la adoro, pero la gente dice que ella es un llame a nivel de comunicación. O sea, ella es una gran persona, pero te digo lo que... Muy chula. Yo la conocí en una película que estuvimos. Esa es un tiempo que Ana Carolina no está comunicando, no está en ningún programa de televisión. Ella pasó un tiempo por varios programas, pero los tildes que le dan la gente. O sea, te estoy hablando... Pues entonces dime una, una sola, que es que la loca de Rosa está por encima de ella. Porque tú dices que hay que no... Pero, pero Honey lo dijo. ¿Cuál? Que Rosa hacía una mejor comunicación que Sandra Berroscao. Y Honey estrella es Honey estrella. Ah, es una estrella. Esa es mi amiga. Pana full, pana full. Mami, ¿y tú no andas con un grupo de p***? Todas las mujeres que son figuras de la televisión andan con su p***, le ponen una pestaña, le ponen una p***. No, yo siempre ando sola. Todo, todo lo que me ven soy yo sola. Tú sola. No, tú viniste sola, mi amor. Pero, ay, pero cualquier... Y tú coges ese jipetón, tú coges para Santiago y vuelve otra vez. Para todas partes. Yo ando sola, yo no ando con p***. Dicen de que, bueno, tú eres maricón, pero... Ay, no me digas así, que me la sentí mal. Dicen que cada maricón es traicionero, verdad, verdad. Dicen, dicen... Mi amor, yo no estoy traicionando a nadie todavía. Estoy loco por traicionar a alguien, pero no he podido. Mira, May, entonces, dime una cosa. Entonces, tú tienes una hija y un niño de siete años. Trabaja, tiene tu salón. Estás en tres programas, ¿verdad? Porque tú estás en la opción. Estás en Santiago con la suede. Ay, con Wilson. Wilson suede. No le puedo decir la suede, ¿verdad? No, delante de mí no. No, 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 es una falta de respeto. Además, Wilson ha sido siempre un tipo... Ay, bello, Dios me lo bendiga. May, entonces, dime una cosa. ¿Por qué toda la gente que te ve de una vez habla de ti como que tú eres muy fuerte, muy criminal, muy asesina en las redes sociales? ¿No te han querido jalar por los moños y estrujarte? Siempre me quieren jalar por los moños y estrujarme, pero es un poco difícil. ¿Por qué? Sí, porque yo no soy un hueso fácil. Yo no soy un hueso fácil, pero realmente yo creo que más es por el nombre, porque yo antes hacía una farándula un poquito fuerte, pero a través del tiempo fui bajándole porque me amenazaron mucho y yo puse... ¿Quién te amenazó? Muchas personas. ¿Pusiste querella? Los maridos de algunas chapis de aquí, de Santo Domingo, yo la publicaba por lo que se me llamaban para amenazarme, que se me iban a dar golpes, que se me iban a mandar a matar. Yo dije, espérate, yo tengo dos hijos. ¿Tú tienes miedo? No le tengo miedo a nadie, pero soy madre. Entonces, las consecuencias de uno las arrastran los hijos y el mundo está lleno de maldad. Y a mí no me gustaría que por un desafíneo mío, hablando de alguien... Pero si es verdad, tú lo publicas, eso no es nada, porque es lo que tienen que desmentirlo. No, pero que la gente se llena de odio, aunque sea verdad, la gente no le gusta que le saquen los trapitos al sol. ¿Cuántos seguidores tú tienes en las redes sociales? Ahora mismo ando como por cuatrocientos cuarenta y dos mil seguidores. ¡Jerdi, p***o! Y sin enseñar el trasero. No, yo no tengo que dar c***o. Sí, porque aquí todo el mundo saca el c***o y una vez ya es... ¡Uy, famoso, vagina! Sí, no, se ha trabajado bastante. Realmente yo he trabajado mucho para estar en la posición en la que me encuentro hoy. ¿Qué tú opinas de las mujeres que enseñan el c***o? Bueno, esa es una decisión personal de cada mujer. Cada mujer sabe qué hacer con su cuerpo, pero a mí no me gusta porque... Pero yo te vi en un río enseñando el traje de baño. En un río. Yo en una playa, si son unas fotos profesionales, puedo hacerla. Pero tú sabes de lo que estamos hablando, de las only faneras que están arropando las redes sociales. Ay, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy macho dentro de mí. O sea, al final, yo soy un hombre. Porque eso yo lo sé. Yo nunca en mi vida miraría a un only fan de cualquier mujer, pero del tuyo sí. Mira, mi amor, tienes el primero. ¿Por qué no has hecho una página de only fan? No, porque entiendo que no lo necesito. O sea, no lo necesito y no sabría qué contenido publicar porque eso es sexual y yo no vendo sexo. Yo vendo farándula. O sea, Alexandra lo hizo, pero Alexandra, de hecho, en ese momento que hizo el only fan, la gente se sintió engañada porque ella siguió publicando lo mismo. O sea, su día a día. Y mucha gente se quilló con ella. Sí, porque la gente tiene una idea errada del only fan. No, porque no solamente es para sexo. Pero yo soy una persona, aunque no lo proyecte, yo soy muy tímida. ¿Tímida? Mucho. ¿Tímida con eso? Mucho. Mi amor, ¿cómo va a ser tímida si tiene todo eso? Tú deberías enseñarlo. Ay, mi amor, yo estoy loco por enseñar el mío. En este video voy a enseñar las nabas de Huachibala. Ah, para que lo sepan. No voy a enseñar las nabas de Huachibala. Yo no tengo ningún problema. Te ves fuera ahora. Mi amor, ahorita. Deja que se me suma esta copita de vino. Tú sabes que yo soy así como de dialogar. Deja que yo no tengo juicio ni nada. Lo mío es así. A los locos. Venga acá, mi amor. Entonces, es verdad que para ser cronista de espectáculo como lo eres tú, ¿tú no perteneces a Croarte? No. ¿Por qué? No sé cómo se llega en lo primero. ¿Pero te gustaría? Porque yo tampoco, porque mira lo que pasa aquí. El círculo de periodistas, no todos, excluye mucho a las personas que somos de las redes. Porque me ha tocado el caso donde muchos periodistas que están graduados me han marginado. O sea, tú no eres graduada. Y han marginado mi trabajo. Claro que no. Yo soy farandulera de las redes. Yo no soy periodista. Pero hace más trabajo que los periodistas, porque lo que tú subes, todo el mundo se entera. Y se hace viral inmediatamente. Y te roban contenido. ¿Cachicha te ha robado contenido? Todo el mundo. O sea, todo el mundo. Todo el mundo. Hay al tío Philly también. Yo quise hacer la carrera de periodismo, pero por razones ajenas a mi voluntad tuve que dejarlo. Pero ese círculo tiene muchos periodistas que maltratan mucho a nosotros los que estamos trabajando y los que venimos de abajo, porque ellos entienden que ninguno somos preparados. Pero yo entiendo que el sol sale para todos y que no tienen por qué marginarnos. Sí, May. Tengo por entendido que una cronista muy famosa, ella de espectáculo. Jenny Lovera. No, me voy a reservar el nombre porque estoy tratando de confirmar la información. Pero varias veces me han querido para ponerme en cosas importantes en el gremio. Y ella ha dicho que yo no. No, porque yo soy una enganchada. ¿Y quién es esa? Ella ha dicho que soy una enganchada. ¿Pero cómo se llama? Te estoy investigando. Pero dime para yo decir si lo hace. Porque lo que pasa es que yo no quiero hablar una cosa sin criterio. Yo te digo si sí lo hace. No quiero hacer algo sin criterio porque es una persona que yo nunca le he hecho nada. De hecho, nunca pensé que pudiera estar sucediendo eso. ¿Pero quién es, May? Kenny Valdés. ¡Kendy! ¡Ay, pero Kenny es muy chula! ¡Qué raro! Me han hecho algunos comentarios con respecto a ella. No te puedo decir si sí o si no, pero sí me lo han comentado mucho. Que ella me ha cerrado mucho las puertas por esa área. Porque hay periodistas. No que no quieren saber solamente de mí, sino nosotros los faranduleros de las... Porque Emily Valdera te ama. Porque dije que somos unos enganchados. Sí. Que somos unos enganchados. Pero yo pienso que hay que darle apertura a ustedes porque ustedes son los que más hacen realmente crónica. Claro. Crónica que llega. Claro. Yo los veo, sobre todo... Vean, Camille, pero hay que... Dicen que para ser cronista hay que ser pájaro o estar buena como tú. ¿Qué tú opinas de eso? Porque, por ejemplo, la Gozoso, que es la pitonista. Y la Bernie, ellas son famosas haciendo chismes y esas cosas y farándula. Sí, pero eso yo le tengo su respeto porque esa persona tan primero que yo y que yo le he estado viendo su trabajo. Pero mira, es que casi todos los cronistas de farándula, con excepción tuya, pues yo no conozco a nadie más así de las redes, que sea hombre o que sea mujer. Solamente pájaro. Porque ahí están los dueños del circo, todos son pájaros. Sí, la José Ángel, la otra, la venezolana, la Enrique, la pitonista, la Bernie. Esto parece como que yo soy pájaro, José Cronista. No, el muchacho de Callejón 809 es una página muy buena. Él no es pájaro. Famosos urbanos no es pájaro. Sí, pero lo de famosos urbanos es como una cosa como nada más de la cosa de los urbanos y esa cosa. Pero ustedes le dan a las mujeres. Claro, claro. Pero eso es lo que siempre dicen, que para hacer arte hay que ser mujer o pájaro. Pero cada quien con su cosa. Pero soy la, soy la, pues yo no es pájaro. Y si es mujer. Claro, claro. Pero Almanzar no es pájaro. Bueno, Almanzar está. El de. El de más bien. Ay, mi amiga Almanzar, mi amigo. Mis amigos de más bien. Bueno, entonces dime, ¿por qué razón fue que tú te dejaste de tu marido? ¿Del padre de mis hijos? Sí. Incompatibilidad de caracteres. ¿Qué? ¿Te pegó los cuernos? El papá de mis hijos. Ajá. Nunca. ¿Tú le diste? Nunca. ¿Tú fuiste la que? No, nunca. Mira lo que pasa. ¿Y por qué? No, porque ya nosotros teníamos una relación de más de 15 años. Y se fue desgastando. Exactamente. Te estoy dando la real. Pasaron muchísimos problemas, pero los problemas que nosotros pasamos no fueron temas de infidelidad. Fueron cosas familiares. Pasaron unos temas familiares. Una hermana que te odiaba. Concha, le parece que te lo dijeron. Sí, entonces esa es la realidad. En realidad, nosotros vivíamos una relación muy bella, muy hermosa, hasta que decidimos mudarnos al lado de su familia, de la familia de él. Las cosas cambiaron bastante. Para mal mío, tú sabes que uno no es monedita de oro, no le puede caer bien a todo el mundo. Entonces... Ay, esa sucia tenía que meterse contigo. ¿Por qué no la partiste? ¿No le diste un botellazo? Ay, tú me conoces. Sí, que tú le das un botellazo. ¿Le diste? No, no, me quedé con las ganas, pero tú sabes que los demás familiares hay que respetarlos. Aunque yo tenga un demonio por dentro, hay cosas que yo respeto muchísimo. Y entonces esos temas fueron como, tú sabes, como volteándolo todo, la relación empezó a cambiar drásticamente y ya llegó un momento donde ya cedimos, entendíamos mutuamente que ya no podíamos estar juntos, pero nada que ver, de hecho, ahora mismo, en la actualidad tenemos una excelente relación. ¿Y en el sexo? ¿Era heavy? Bien, bien. Porque para trabajar con eso hay que fajarse. Normal, bien. No, mi amor, ¿quién aguanta eso, Dios mío? No, y tú no te has hecho ni siquiera, tú no te has hecho el... El cuento. Ese tatero, eso no es, eso no es de verdad. Mira, mi amor, mira, óyeme, ya, ahora sí me ven como nada. Meg, eso no es de verdad. Sí, tú lo sabes. No. Porque tú me conoces hace muchos años. Claro, yo me hice aquí. No, déjame tocar, déjame tocar. Es que no me puedo dar. Ponte, ponte de pie, yo te ayudo. Ven, ahí mismo. Muchachos, ayúdenme ahí, cúbrame. May, ¿puedo tocar? Para ver si es verdad. Dale. Ponte así, espérate, para ver. Ay, señores, ¿qué es esto? Ay, 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 Dios. Ay, ¿por qué me hago a un baño? Ay, mira, le puse la mano. Ay, Dios mío. Ay, ay. Ay, pues de verdad. Sí, yo me buscí aquí hace casi tres años, me hice una lipo y tengo siete meses que me hice los senos. Eso sí me lo voy a volver a hacer porque no me quedaron. ¿Los senos? Sí, porque yo todo lo hago. Y no digas que eso es... Todo lo que he hecho ha sido para ponerme las cosas más pequeñas porque yo soy chiquita de estatura y nosotras pequeñas no podemos tener tantas cosas. Porque pesa mucho. Pesa mucho. No, 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 no vemos fea para mi gusto. No se ven simétricas. No, no, no. Entonces yo me quité un chín de aquí, me quité de aquí, me quité de aquí. Ahora me quité... ¿De las piernas también? Claro. ¿Con esas piernas tan bellas? Yo lo que hago es quitarme. Ay, Dios mío. Yo lo que hago es quitarme porque yo soy voluntuosa. Yo era súper flaca, pero cuando yo empecé el proceso de tener hijos, que engordé, lo que fue, empecé a echar de más. Entonces me fui a poner los senos pequeños y creo que me lo dejaron un poco grande y yo sé que voy a... No, no, así está... Ay, Dios mío, me va a salir el fili. Ay, de eso así, mi amor, que hay tigres que están envueltos locos contigo. No voy a decir quiénes porque es verdad, pero yo sé de tigres que dan la vida porque tú le hagas caso. Y no te voy a decir quiénes porque, mira, voy a tirar mucha gente para el medio. Pero hay uno que estaba en el mañanero que ya no está, para que tú sepas. Que ese es enfermo, mi amor. Ay, no digan nada. Ya, 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 ya. Ay, 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 me voy a... Boca, 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 boca. Castigo para el cuerpo, la maldita boca de este... De guachibala, mira, reina. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta que te hagan en el sexo? Yo soy una mujer sutil, yo no soy tan kamasutra. Kunilengui. Sí, claro, pero a quien no le gusta el oral, tiene que revisarse. Tiene que revisarse, o sea... ¿A ti te gusta que...? Claro. Pero... A mí me gusta todo. ¿Por detrás? ¿Te han visitado en la puerta del patio? ¿Te han tocado? Lo he intentado, pero no he podido. ¿Tú lo has intentado? ¿Tú has dicho sí, dale? Sí, pero no. Y después, ay, no, espérate que... ¿Cómo tú has dicho? Ay, espérate. ¿Cómo estoy? O sea, que no te han... Por ahí. Ay, mi amor, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Reina, mira. Ay, Dios mío. Mira, reina. Mira, reina. Pregúntame a mí, que yo sí te puedo decir, mi amor. Ay, ay. Pero que empiece con un dedito, por lo menos. Uy, uy. Esto te queda... ¡Salud! Ay, mi amor, mira. Si te doy un dedito primero, para que vaya, ¿verdad? Ah, pues yo voy a... Pero no lo han intentado ni con el dedito. Voy a hacer mis diligencias, no. ¿No te gustaría? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes una mala experiencia, ya tú sientes que vas a seguir siendo lo mismo. Pues entonces, ¿la mala experiencia fue un intento fallido o sí? Sí, un intento fallido. Pero nada. Nada, nada. Pero te estoy diciendo, no. No, nada. El intento fue fallido. Ay, Dios mío, no te... Porque, mi amor, con todo eso que tú tienes... Eso enferma a uno después psicológicamente. Y uno dice, no, no, espérate, ya quítame eso de ahí. Mi amor, pero mira, con eso que tú tienes debe ser una cosa fabulosa. Dios mío. Mira nada más... Ay, déjame callar. Ay, Dios mío. Ay, mi amor, ¿y tú has hecho trío? Jamás. No. No respeto a las mujeres que lo hacen porque cada cosa tiene su público. Ay, me parecí como a Jessica. Mi amor, tú no has hecho un trío. No. No, 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 no. Ni con hombres ni con mujeres. No, no está dentro. ¿No has tenido una experiencia homosexual con una mujer? No. ¿Lesbiana? ¿Lésbica? No, no. No. Ay, mi amor, te estás perdiendo la mitad del mundo. No. Mi amor, es una cosa fabulosa. Todavía es que yo no soy tan open. Tú sabes que yo soy como muy 80, muy antigua. No, pero tú estás muy joven. No, pero que en ese sentido yo tengo la mente un poco retrógrada. Claro, con todo el respeto que me merecen la gente que lo hace porque eso tiene su público. Pero yo soy como un poco retrógrada. No me... Entonces, ¿qué es lo que... O sea, soy... Porque tú dijiste, yo soy... Soy como, no, en ese sentido, como moralista. Porque gustarme de todo no significa que... Ay, no, no. Ay, no. No. No me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? Los tríos y... Mira, el cuerpo de una mujer lo conoce más, mucho mejor, otra mujer. Claro, lo he leído, pero como quiera... Y el cuerpo de un hombre lo conoce mucho mejor otro hombre. No, 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 no. Dentro de mis fantasías no está. No te puedo decir que quizá en el futuro yo pueda cambiar de opinión, pero por el momento no tengo mucho tabú con eso. Tiene tabúes con eso. Pero, y entonces, dime una cosa. ¿Qué es lo que a ti te gusta? O sea, ¿qué es lo que a ti te prende? Que tú dices, eso me prendió. Cuando te tocan, ¿qué? Bueno, es que yo soy auditiva. Por el oído. Sí, yo soy auditiva. Yo ya cuando me hablan, estoy muy... Ay, yo del cuello. Es verdad. Sí, cuando me dicen muchas mentiras. ¿Cómo mentiras? Lo que ustedes los hombres saben decir. ¿Yo no soy hombre? Entonces, ¿el vehículo no fue suet que te lo regaló? No, no, no. Fue mi esfuerzo. ¿Tu esfuerzo? Sí, sí. Él fue el puerto. Pero te lo pusieron cómodo. Muy cómodo. Ajá. No, porque yo di mi vehículo. Tú sabes que yo tenía mi vehículo. Ah, ¿tuviste tu vehículo? Claro, yo di mi... ¿Tu vehículo? Yo di mi vehículo y una parte del dinero adelante y la otra parte se la tengo que pagar al señor Mayella. Ah, fue antes de Mayella. Ay, qué bello ese viejo. Yo lo quiero muchísimo. Ay, Mayella, que lo agarraron en el medio del toque de que era tú medio borrachoso. Ay, mi hermano Mayella. Un beso, te quiero. Muy esplendor. No, yo quiero a este hombre como si lo hubiese parido, mi amor. Ese es mi padrino de boda. Cuando yo me casé con el que trabaja con el moreno alto. Ay, ese moreno está... Ese era el hijo de él. Yo no sé, pues yo lo vi un día y me puse mal. Tú mira, mi amor, entonces dime, porque no me has respondido, no es por el oído. O sea, la parte sexual que a ti te gusta que te hagan. O sea... Dios mío, Dios mío. Bueno, las mujeres somos como una casa de dos plantas. Lo que se hace arriba se siente abajo. A mí que empezame por arriba para que yo empiece a aprender. O sea, yo te voy a decir, porque tengo un amigo que dice que el buen gallo no mata con las espuelas, sino con el pico. Claro, a Picasso limpio. A mí que picarme obligado. Eso es obligado. Hay que bajar al pozo. Obligado. O sea que... Si no ruede durísimo. O sea que hay que... Obligatoriamente. Si no, no hay nada. No hay bien. Y a ti te gusta también... Claro, todo eso me encanta. ¿Te gusta eso? Claro. Hacerlo, hacerlo. Claro, me encanta. Te encanta eso. ¿Cuál es tu especialidad en esa parte? Tú sabes que porque el arroz es arroz. La carne es carne. Pero los granos, las habichuelas... No, 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 no. Porque realmente... Ay, a mí me encantan los granos. Todo tipo de... Yo, mira, me lo disfruto. No te imaginas. ¡Salud! ¡Cómo, mami! Mira, se me hizo la boca agua... ¡Ay, Dios mío! May, ¿qué es lo más extraño que tú hayas hecho en cuestiones de sexo? O sea, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo te digo? Es que yo no soy tan, tan activa. Quizás una vez en un vehículo. Sí, en la parte de atrás de un vehículo. En la parte de atrás. ¿Cuál era tu posición? La que me gusta siempre. ¿Cuál? Perrito. Tú estabas en perrito y eran en la parte de atrás. Ay, sí. Qué fabuloso. ¿Y cómo tú le decías? De todo. Yo digo enciéndome a la palabra todo. ¿A ti te gusta decir malas palabras? Ay, sí. Eso, muchas gracias. ¿Cuál era la que más te gusta usar cuando estás en eso? No, pero di, no te preocupes. Que esto es cinta... Bueno, esto es lo chivalar desnudo. Ay, papi, dale. Que eso es tuyo. Eso no se rompe. Dios mío. Ay, o sea, que la que te gusta es el perrito. Ay, Dios mío. ¡Salud! ¡Salud, mi reina! O sea, el perrito es lo que más te gusta. Sí, sí. ¿Pero la del misionero? ¿Cuál era la del misionero? Yo no sé cuál. Rezando. Claro. Parada, tu parada. Sí, ay, al final. Tu parada y rezándote ahí como, mami, yo te amo. Claro, feliz. ¿Y cuál otra más? Ya, es que yo, como te dije ahorita, yo no soy tan kamasutra. Yo soy simple. Simple, o sea, normal. Claro, yo no me mato mucho. Ay, May, tú no pareces una mujer normal. Tú pareces una mujer de esa que, vámonos, ¿qué es lo que es? Ay, no, ay, no, yo dejo que se maten. ¿Y te han invitado mujeres a tener sexo contigo? No, nunca me ha sucedido que ninguna mujer me haga. Qué raro, porque mira. Real, real, real. Ninguna mujer. Hasta ahora, en los años que tengo, ninguna mujer se me ha tirado. No se te ha tirado nadie. Será que yo no le gusto a las mujeres. ¿Pero te gustaría que te digan? No, no que me gustaría, pero escucho siempre que hay mujeres que enamoran a otras mujeres, pero a mí no me... ¿Pero eso sube el ego? Bueno, a mí no, bueno, no te puedo decir, porque si no se me ha tirado ninguna. May. ¿Qué no? May. ¿En serio? May Félix. May Félix, no me mientas. Te lo diría, te lo he dicho todo. Si se me tira alguna mujer, yo te digo, mira, fulano se me trae yo. Y si se te tira, ¡ay, Dios mío! Si se me trae yo. No creo que yo entrase por el tema ese de que soy muy tapada de mente, tengo mucho tabú. Y no, yo no soy lesbiana, no me gustan las mujeres. ¿No te gustan las mujeres? Y de gustarme la mujer me gustaría una sola en este país, o sea. ¿Cuál? Jessica Pereira. ¿Te gustaría? Claro, Jessica es la que nos gusta todita, porque Jessica está buena. Pues yo la veo como muy flaquita de ahí. Pero yo te voy a decir algo. Después de lo del traje de baño, aquel que se le metió, dividió las aguas, cualjonas. Pero es que el gusto no está ahí. ¿Y dónde está? El gusto no está ahí, en el hoyito. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? Vamos a ver, ¿qué hace una mujer con un mazón que se le vea prominente, y cuando el hombre esté para allá, que sea una cubeta vieja? Vamos a ver. ¿A ti te gustan los hombres con largo o chiquito? Tamaño normal. Tamaño normal. No me gusta la cosa muy exagerada. ¿Cuál es normal para ti? No me gusta la cosa exagerada, porque yo entiendo que el sexo se hizo para disfrutarlo. Y cuando el hombre es muy exagerado, la mujer lo que sale es todo pelada, y toda doloría. Entonces, es disfrutar lo que yo quiero. No es que me den una pela, ni que me manden para mi casa a tu guía. ¿A ti no te han dado esa pela que tú dices, guau? Sí, pero no he quedado de que, ay, que tu guía estoy, ¿no? ¿Y cómo? ¿Con alumbre? Ay, Dios mío, señor. Ay, May, ay, May. Tú estás subiendo la temperatura. No te preocupes, mi amor, que esto es entre nosotros, esto lo pasa de aquí. Además, eso no es nada. A todo el mundo nos gusta el sexo. Yo soy enferma con mi sexo. Yo a mí me gusta que el hombre me haga de todo. Pero sobre todo que me dé el beso negro. ¿A ti te han dado el beso negro? No, ni me gusta. ¿No te gusta el beso negro? No, por ahí nada, por ahí nada. ¿Nada? Ni el cunilingüis. Ay, no, no. ¿Qué hay entre Luca y Juan Mejía? No, no, no. ¿No te han comido el nié? No, y que me pongo como tímida, como que me da vergüenza. No, no. No. ¿Y qué es lo que te gusta que el hombre te diga cuando te tiene ahí? ¿Qué es lo que me diga? Sí, que te gusta que te diga. Ay, bueno, a mí me gusta que me diga maldita p***. No, y no te han dado tu galleta de... No, en mi nalguita. Pa, pa, pa. No, pero con... En mi nalguita. No, 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 pero es con él, en la cara. No, no, todavía. ¿Cómo que no? No. No sé, mira. Eso es el final. Yo me estoy enterando aquí, en esta entrevista, que a mí me faltan muchas cosas. Mi amor, eso es el final, que tienen tu galleta así, pa, 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 y te lo unen. Yo contigo estoy aprendiendo. Hoy. Hoy yo me di cuenta. No, mi amor, mira que tienen tu galletita con eso. Mira. Pa, pa, pa. Ah, ¿para ti te han dado muchas galletas? Ay, mi amor, es el que no me hace eso. Botado de una vez, tiene que darme ahí, pa, pa, pa. Coge tu macana. Ay, Dios mío. Ay. Mira, yo tengo un amigo, por ejemplo, que se encontró... El tipo se encontró mil pesos en la calle. Pero un policía le puso el pie. Y el policía le dijo, bueno, lo vimos los dos, vamos a cambiarlo, 500 y 500. Oye, el tipo se iba y le dijo, no, espérate. Mi amor, tú no te puedes ir sin dejarme algo. Porque, ¿cómo tú te vas y le dijo a cambiarlo? Y 500 y 500. Y 500 y 500. Oye, el tipo le dejó la macana. ¿Para qué la macana? Ay, pa, pa, pégase a tu hermana. Como mi hermana. Ay, Dios. Ay, Dios. Nada, mi reina, salud. Gracias por venir a este primer Guachibala al desnudo. La hemos pasado chéverísimo con una gran estrella para mí. Una de las mujeres que tiene más talento en eso del chisme farandulero. Y que realmente me honra tenerte aquí. Porque, además, siempre soy fan de tu página. No te escribo mucho, porque tú sabes que yo soy media loca. Pero te veo en todas. Mi amor, y me encanta como tú haces tu sarcasmo. Como usas tu página. Sobre todo en las vainas esas que estás subiendo ahora. Que me encantan. Que son los testimonios de la gente. Que la gente responde. Ay, Dios. Ay, vayan allá. Mi amor, el Fogón TV. Ahí está. Fogón TV. Fogón TV. Porque hay otro que hay. Hay como 70 Fogón. Copy, pay, todo el mundo. Fogón es Fogón, la original. Fogón TV. Fogón TV. Gracias, May. Gracias a ti por la invitación, mi amor. Bendiciones. Bendiciones para ti también. Dios bendiga. Si yo fuera hombre, Dios mío. Apaga para decir una cosa.